La FAMILIA VINCENTINA Queridos amigos, queridos miembros de la familia VINCENTINA, con una tremenda alegría quiero compartir este momento con cada uno de ustedes, con todas las personas que van a poder visitar y ser parte del simposio aquí en Roma del 12 al 15 de octubre, al mismo tiempo de mandar este mensaje de cercanía, de amor a todas esas personas, a toda la familia VINCENTINA en el mundo y aunque a otras personas que se sientan cercanas al carisma VINCENTINO, que estamos unidos, que ustedes, aunque no van a poder participar físicamente en el simposio, van a estar unidos con nosotros espiritualmente, los unos con los otros. Que este encuentro, que este simposio sea un momento de gracia, celebrando los 400 aniversarios, el 400 aniversario del carisma VINCENTINO, que abramos el corazón a lo que Jesús no va a querer decir, que abramos el corazón de ser sorprendidos por su amor, por su gracia, que la globalización de la caridad sea algo real, que va a surgir en nuestros corazones durante este simposio. Que Dios los bendiga, que esta mano, estas manos, embracen a cada uno de ustedes, porque esto, lo que le quiero decir, es algo de todos nosotros. Ustedes, los que participarán y los que no puedan participar, somos una familia. Muchas gracias por toda esta cercanía y que Dios los bendiga.